Hola amigos, soy Meos Molina, agente de Seguros de Seguro Corazón, agente exclusivo de Seguros Catalano Occidente. Hoy os quiero hablar de los seguros de vida a raíz de un estudio que ha sido publicado de ICEA en el que indica quién es el comprador medio de los seguros de vida. Según este estudio que se ha titulado el comprador del seguro de vida estadísticas año 2019, el comprador medio del seguro de vida es un varón de entre 35 y 44 años, residente en capitales de provincia, casado y que contrata un seguro de vida con un capital medio de 39.600 euros y con una duración inferior a 4 años. Analizando este perfil de contrado se me aparecen varias cuestiones o reflexiones que hablar sobre los seguros de vida. La primera sería, ¿qué estamos haciendo mal los agentes de seguro? Porque es una primera cuestión, es que realmente estamos haciendo las cosas mal. Cuando nuestros clientes contratan un seguro de vida con este capital en estas condiciones, no estamos haciendo las cosas bien. La segunda cuestión es, ¿dónde están las mujeres? A lo largo de mi carrera me he encontrado que en parejas heterosexuales la mujer no tenía seguro de vida, mientras que el hombre sí que estaba asegurando. Parece mentira que en pleno siglo XXI exista esta desigualdad propia de pensamientos y comportamientos del siglo XX o anteriores en el que la mujer se quedaba en casa y el hombre era la única fuente de ingresos familiar. La mujer, al no tener ingresos, era totalmente dependiente del hombre. Hoy en día las mujeres afortunadamente nos hemos incorporado al mundo laboral y nos hemos labrado una carrera profesional de mayor o menor éxito, pero consiguiendo esa libertad financiera que nos ha permitido luchar por nuestros sueños y por nuestro propio destino. Entonces, al margen de la existencia o no de techos de cristal, en los que no entraré, las mujeres nos esforzamos diariamente en nuestras carreras profesionales. Tenemos cargas familiares, préstamos personales o hipotecarios, exposición al riesgo por accidentes o enfermedades graves, es decir, las mismas necesidades de contratar un seguro de vida que los hombres. ¿Por qué no los tenemos? ¿Por qué somos, por qué tenemos menos seguros de vida contratados las mujeres? Las mujeres, independientemente de nuestra profesión, estado civil o ingresos anuales, necesitamos un seguro de vida que nos garantice, que nos garantice nuestros propios ingresos. Para que en el caso de enfermedad grave, cáncer, infarto, accidente con resultado de invalidez, podamos continuar con nuestra libertad financiera y para que indemnice a los beneficiarios designados por nosotras mismas en caso de fallecimiento. La segunda cuestión de la que quiero comentar es la falsa percepción de estar asegurado, porque este estudio, en mi opinión, también refleja esto, la falsa percepción de estar correctamente asegurado. Según este estudio, el perfil de contratante es un hombre de entre 35 y 44 años, con un capital asegurado de 39.608 euros. Entonces, como agente de seguros profesional, me siento profundamente avergonzada de que mi sector, o quizás bancaseguros, no tenga la capacidad suficiente de hacer entender a nuestros clientes que el seguro de vida debe garantizar los ingresos para que éste realmente sea útil. Si no, no sirve tener un seguro de vida. Según indicábamos en nuestra página, en SegurCorazón, cuando hablábamos de esto, el seguro de vida tiene que tener un capital, para realmente ser correcto, que sería el resultado de multiplicar nuestros ingresos anuales por 5 años. ¿Por qué 5 años? ¿O por qué tenemos que multiplicar por 5? Porque los 5 años es lo que, según las estadísticas, una familia necesita para recuperarse del impacto económico que representa, la pérdida de ingresos de la persona fallecida. De hecho, si lo quisiéramos hacer bien, a estos ingresos anuales que estamos diciendo, deberíamos de sumarle los préstamos o deudas que tenemos. Por ejemplo, si tenemos un salario de 20.000 euros anuales y un crédito personal también de otros 20.000 euros anuales, o perdón, de 20.000 euros, aseguraríamos un capital de 20.000 por 5 años más los 20.000 euros del préstamo. En total, 120.000 euros. Esto sería el seguro de vida que necesitaríamos para realmente estar haciendo las cosas bien. Entonces, ¿qué sentido tiene contratar un seguro de vida de 39.608 euros? Ninguno. Ninguno a excepción hecha de que el sueldo que queramos garantizar sea un sueldo de 8.000 euros. Por supuesto, me vais a decir, bueno, menos es nada. Vale, sí, por supuesto, es mejor tener el 25 o el 50% del capital que necesitamos asegurar que no tener nada. Sí, pero de todas maneras, contratar estos capitales tan bajos no es estar asegurado. Nos crea una falsa percepción de la percepción de tener un seguro, de haber hecho los deberes, cuando en realidad en un examen como máximo sacaríamos un suficiente si contratamos esto. Estoy convencida de que este capital medio tan bajo es fruto de una falta de asesoramiento, fruto de la venta indiscriminada de profesionales que sólo colocan un seguro de vida y que realmente no asesoran a sus clientes sobre la importancia de los seguros de vida. Sin embargo, a mí como agente de seguros exclusivos realmente me duele el hecho de que existan muchas familias que están pagando un seguro de vida, que tienen un seguro de vida, pero que no están asesorados correctamente y por tanto no están asegurados correctamente. Desde el principio de mi carrera profesional, fruto de los valores de mi infancia, prometí a mí misma y les prometí a mis clientes que mi asesoramiento, aún siendo un agente exclusivo, iba a ser independiente. Prometí que siempre iba a asesorar a mis clientes con total honestidad y con empatía y escuchando. Por eso en los seguros de vida mis clientes realmente confían en mí, porque saben que si les digo cámbiate mi seguro de vida es mejor, es que realmente es mejor. No sólo es más barato, es que es mejor. ¿Por qué? Porque escucho y porque realmente asesoro a los clientes. Y aquí está la diferencia probablemente en los seguros de vida, si se quieren hacer las cosas bien. El punto 3 es un punto un poco especial, vamos a decir, dedicado a las empresas. ¿Conocen las empresas el seguro de vida como herramienta de cara a garantizar su continuidad? Porque con este estudio que estábamos hablando y estos capitales tan bajos, refleja que seguramente las empresas no conocen que existe el seguro de vida para socios. ¿Vale? El seguro de vida para socios. ¿Qué es? Bueno, vamos a ver. Las empresas con varios socios, accionistas o diferentes miembros, tarde o temprano se deben enfrentar a un hecho, ¿vale? Que es su propia continuidad. ¿Qué sucede si un miembro de la empresa fallece? ¿Quién hereda sus acciones? ¿El nuevo miembro conoce la empresa? ¿Está cualificado? Los seguros de vida para socios y accionistas es una solución a un problema que a menudo, al no estar planificado, significa el cese de la actividad, de lo que podría ser una empresa de éxito. El seguro de vida para socios y accionistas, que es totalmente deducible para la empresa, puede ser la herramienta de continuidad para esa empresa en la que uno de los socios ha fallecido y esos socios hicieron previamente un pacto de socios para indicar, en ese caso, cómo se solventaría, quién se quedaría las acciones o quién se quedaría la parte de la empresa. Como vemos, el seguro de vida para socios y accionistas es posiblemente un gran desconocido. ¿Por qué? Porque también refleja que no se está asesorando correctamente a las empresas, que algo falla con el canal de venta a las empresas. ¿Cuál será el error? No sé. Nosotros hablamos en el artículo que hicimos al respecto o la parte que hicimos al respecto en la página de Segur Corazón y luego un poquito hicimos más extensa en la otra página dedicada para las empresas que es Segur Coworking. Si quieres ampliar más y leerlo, te invito a que busques los dos artículos. Otro aspecto que también me hace pensar este estudio es el estudio demográfico. Por supuesto, no tengo los datos ni tampoco la autoridad para hacer un estudio demográfico fruto de este análisis que estamos comentando. Sin embargo, me parece curioso el hecho de que el perfil del contratante sea un hombre de entre 35 y 44 años. ¿Por qué cree necesario contratar un seguro de vida a esa edad y no antes? La respuesta, presumo, está condicionada a que esa es la edad en la que se compra la primera vivienda. Lo que plantea una nueva gran pregunta. Que sería, seguimos pensando en realidad, seguimos pensando que solo necesitamos un seguro de vida cuando contratamos, cuando compramos por primera vez una vivienda. Los autónomos, yo soy autónoma, nos enfrentamos diariamente a una vida estrepitosa en la que nos exponemos tanto a accidentes de circulación como a riesgo de enfermedades cardiovasculares debido al estrés. Y sin embargo, no contratamos un seguro de vida. Es que no nos queremos proteger a nosotros mismos. Otra cosa, seguimos pensando en contratar el seguro de vida cuando tenemos esta hipoteca. Sin embargo, según diferentes estudios, los diagnósticos de cáncer están aumentando un 12% en 4 años. Entonces, seas autónomo o seas trabajador por cuenta ajena, el diagnóstico de una enfermedad grave afecta directamente a los ingresos familiares. Y no solo a tu estado de salud. Cuando se diagnostica una enfermedad grave de este tipo, crea situaciones económicas en ocasiones difíciles, muy difíciles. Un dato a destacar, por ejemplo, es un informe del Hospital de la Santa Cruz, Santa Pau, en el que estima que el 87% de las mujeres que trabajaban antes de ser diagnosticadas de un cáncer dejó su puesto al ser diagnosticada. Estamos hablando del 87%. Es un porcentaje muy alto. Entonces, por último, y como vamos viendo, son diferentes supuestos en los que realmente se necesitan haber hecho los deberes. Pero el último, ya que posiblemente está de más actualidad, es el que precisamente estamos viviendo en estos momentos. Yo, igual que posiblemente tú, estoy confinada debido al COVID-19 aquí en España. Una de las lecciones que hemos aprendido, por las malas, es que todos, todos estamos expuestos al riesgo. Y no sabemos ni cuándo o cómo puede suceder el hecho desencadenante. Por tanto, por estos tres motivos y por otros muchos más, realmente necesitamos un seguro de vida. Y no lo necesitamos solo cuando contratamos una hipoteca, cuando nos compramos por primera vez una vivienda. Lo necesitamos muchísimo antes. Tenemos que reflexionar y tenemos que hacer reflexionar a nuestros clientes. Y nosotros, cuando estamos contratando, como personas individuales, también tenemos que reflexionar. El punto último, y este lo añado yo porque no dice nada este estudio, sería contratar un seguro de vida, pero sin errores. Entonces, es importante, es importante. Quiero decir, asegurar nuestra vida y nuestra supervivencia es un acto de responsabilidad que debemos hacer de una forma totalmente consciente y meditada. No por ningún chantaje, no por ningún condicionamiento, sino porque hayamos meditado y lo hayamos analizado. Entonces, una de las cosas primeras que debemos tener en cuenta es la profesión. La profesión debe estar correctamente asegurada. Es muy importante que esté correctamente asegurada. No sirve de nada un seguro de vida que indique que eres comercial cuando en realidad trabajas en la construcción. Eres albañil, eres paleta, eres jefe de obra. Te verás con problemas al cobrarlo si no tienes la profesión debidamente indicada. Tampoco sirve de nada tener un seguro de vida que indique que eres administrativo cuando en realidad eres un miembro de fuerzas de seguridad, aunque hagas funciones administrativas. Eres un miembro de las fuerzas de seguridad. Si estás haciendo en la calle, si eres policía, eres militar, te verás con problemas cuando intentas cobrar este seguro de vida si no está la profesión correctamente. Otro punto, también muy importante, son los deportes de riesgo que deben de estar declarados. Escalada, automovilismo, paracaidismo... Si eres adicto a la adrenalina, no debes de renunciar a lo que te gusta, pero sí tienes que hacerlo constar en tu seguro de vida. Porque si no lo indicas, te verás en problemas o se verán en problemas tus beneficiarios cuando intenten cobrar este seguro de vida, cuando necesiten este capital que tú has estado pagando año tras año y que no has indicado que hacías este deporte de riesgo. Otro aspecto es la declaración jurada de salud. La declaración jurada de salud debe ser la correcta. No tenemos que esconder cosas. Enfermedades anteriores, si tenemos diabetes, si nos han diagnosticado cáncer... Las compañías aseguradoras quieren saberlo todo y te lo preguntan. Entonces, el cuestionario de salud no es el problema. El cuestionario de salud es la solución. Porque vamos a ver, en realidad, ¿qué prefieres? ¿Prefieres que te pregunten antes de contratar y jugar conociendo las reglas del juego? ¿O prefieres que te pregunten cuando tú necesites el dinero y haber estado jugando totalmente a ciegas? ¿Qué prefieres? Cuestiona cualquier seguro de vida que te indique que no necesitas rellenar un cuestionario, una declaración jurada de salud. Porque probablemente, seguramente, estarás jugando a ciegas. El seguro de vida es un seguro de protección. Te he contratado bajo el asesoramiento ético y profesional de un agente de seguros, e incluso combinado en ocasiones con otros seguros personales, como un seguro de accidentes, es la solución a los problemas que aún no esperados, que aún no doseados, a menudo llegan. Y no vale decir eso de que, bueno, ya se espabilarán, porque en realidad tú y yo sabemos que eso no es lo que piensas. Entonces, cualquier duda, si quieres preguntar. Saludos.